Agarren su pareja, un estreno más Esa noche gloriosa ¡Senta la papá! Esto es para ti mi amor Con fiel, sin razón ¡Ay, ay, ay! Porque cuando no estoy a mi lado ¡Ay, no más! Ya no puedo ser feliz Hasta Panocho y Leida Hasta California Y mis años ¡Suéltala! ¡Suéltala! No me dejes corazón Ahí está No hay más que yo ¡Ráblase la noche! Para sonar latino TV Has cambiado Estás diferente Y ya No me dejes Quédate Vámonos a San Abiturio Siempre con su herido Cóndor Dragones de Santa Rafa Lito Comato Baranchino César Saiker Con el que de la Argentina Tus lágrimas Estás ¿Cómo se llama? De demostrar Que Jamás Quise ser Estás Estoy muy pendejo Panejo las manos Ahí va Poncho Se saca el dedo ¡Ah! Todos los malpajados Pero bien gozados Siempre con olor al café La hermosa Jay Sentimiento Que traigo aquí adentro Para Socastela En el Oncidad nacimos En la calle nos conocimos Manditos terceros Así nos conocimos Amos Rafa Reop Chuech Rana Viber Miniviber Osva Moncho Charrito Reyes Del Imperio Has cambiado ¿Cómo? Si querés Y ya Te quedaste No me dejes Quédate Por hacer La banda Que viaja Lejos El Bucanitas El Buenio El Buenio Mototaxis Del Zamor Sambachito Sarabia Tus lágrimas Salen Del alma Déjame Demostrarte ¿Cómo se llama? Para el Padre Hasta Nueva York Nueva York Nueva York Ya no puedo ser feliz Y todos los suegizamos Allá Nueva York Cuando estemos Muy solos No hay más Nueva York Como se llama Hasta la victoria Siempre Chavos Chavos Los forever Cacalotepey Para Chimino Gonzalito Violín Chiquilín Cacalotepey Para Otarda Panchito Para toda la ruca de Cuencheca Monidad Dio Para el famoso Chesuchito Un error Y el geo Para toda la vida de Cuencheca Amar Tus lágrimas salen del alma Déjame demostrarte Jamás quise ser de la luz No quisiera perderse corazón No, no, no El salud De la luz y el mechito en el mundo ¡Opa! ¡Opa! Sentimientos Que traigo aquí adentro ¡Ja, ja! ¡Malditas ranas en la noche! ¡Somos solas malditas! ¡Malditas ranas! San Pedrito San Pedrito Yardrillo 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 Para el famoso Panqué Organizó 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 En México Y la Unión Americana Rumo A su 31 Aniversario Para ese Spider Su amor La famosa Peque Malaquita La Bella Tú eres Mi único Amor Para toda La vida Te quiero amar Tus lágrimas Salen Del alma Déjame Demostrar Que Salirá Y Se hace Daño Y Tocha La Banda De ¿Quién? No Sin Razón No Sin Razón ¡Suscríbete al canal!